Vale. Vamos a llegar a este... Aquí pongo el coche. Y luego voy a intentar... Nada, voy a alterar este... Y a esto lo pospongo. Oye, si no me acabo más. De hecho... Pff... Vale. Eso... Eso más... Venga por más. Corre. Pero por ahí no. No, no, no. No, no, no. No, no... ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Una cosa lleva la otra Yo no tengo nada de eso ¿Por qué estoy pasándolo tan mal Para dar las dos fechas? Me fío muy poco de ti ¿Estás muerto? Vale Ahora sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, voy a mirar. No, no, no. Mi familia, por favor. No he tenido nada para beber durante un tiempo. Si me traes un poco de agua, te daré lo que sea. Puedo hacerlo. Oh. Gracias a Dios. Gracias. Lo que puedas encontrar. ¿Tienes algo? Oh, gracias a Dios. Gracias. Gracias. Oh, gracias a Dios. Gracias. Oh, gracias a Dios. Gracias. No me gustan nada las misiones repetidas. ¿En serio? No puedo dormir sin él y estoy muy cansada. Ay, ay, ay. ¿Ya no? Debe de decir que sí. Pero como no va a tener de camino. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Gracias. Vale, muy bien. La resistencia, la durabilidad... Vale, y venía yo aquí... Solo para eso. Bueno, puedo ir a lo demás... Está muy tarde. Eh... No, buscamos a más. No, buscamos a más. No, buscamos a más. No, buscamos a más. Eso me recuerda. Correccionables... Vale, ¿y esto cómo hago para que...? Tengo que escucharlo un taro. Esto es Roger Howard, en una asignatura especial... Vale, ya lo haré en otro momento. Uy, y eso es en rojo. Da mala espera. Mala, mala, mala espera. ¡Y Face! Del Rey. ¡Suscríbete! 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 Vale, hacía poco daño porque las cosas mejorables parece que no se rompen, simplemente quedan al mínimo de daño. ¡Vamos, vale, vale, vale! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡Vamos a trabajar juntos! ¡Name es Marcus! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde me manda? ¡Ja ja! ¡Me manda a tomar por culo! Llevo la insulina a las manos, dale. ¡Xuscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces no era acá? ¡No! ¡No era nada! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¡Qué bueno soy, coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Bueno, un día productivo en la isla. ¡Suscríbete al canal! Vale, pero yo quería... Entiendo que es más para arriba. Creo que no me da recompensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya lo dejamos. Ahora sí me sé. Vamos a reparar todo. Vale, y a mejorar. Vamos a reparar esto. Ya que ahora no hay mayor apostadidad. Y luego los que me van a quitar. Seguro que se puede ir mejor, pero bueno, ya lo revés a mí. Pues nada, hasta aquí por hoy.